A Juan Fernando Cristo le parece muy importante que los colombianos tengan la oportunidad de ir el próximo 19 de noviembre a las urnas para escoger al candidato único del Partido Liberal a la presidencia. Los precandidatos inscritos son el exjefe del equipo negociador de paz con las FARC, Humberto de la Calle Lombana, el exministro del Interior Juan Fernando Cristo y el senador Edison Delgado. La registraduría hizo un esfuerzo para abaratar costos importantes, sustancial y bueno, esperemos ya que superada esta discusión mecánica de fechas, de costos, podamos tener mayor atención en el debate de las propuestas y las ideas que es lo que le importa a los colombianos. Cristo dijo que la consulta muestra que el Partido Liberal no tomará decisiones a espaldas de los colombianos. Agregó que en los partidos políticos es fundamental la participación ciudadana. A mí me parece muy peligroso este debate que se está dando estos días en Colombia, porque fíjese usted la esquizofrenia del debate. Todo el mundo critica a los partidos porque se toman decisiones en las cúpulas a espaldas de los ciudadanos y cuando se convoca a los ciudadanos a votar, entonces tampoco es bueno. Yo creo que es fundamental la participación ciudadana y obviamente tenemos que hacer un esfuerzo por compatibilizar esa participación ciudadana con estos momentos de situación fiscal apretada que vive el país. A Juan Fernando Cristo le parece que las campañas políticas por firmas son un circo, ya que hay personas que firman por varios candidatos a la vez. Además, porque aspirar por firmas es una oportunidad de acabar los partidos políticos. Le parece cierto que las instituciones políticas necesitan una transformación, pero no se logra con nuevos movimientos por firmas.